El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, advirtió que nada debe de intimidar a los gobernantes ante las injusticias sociales. Nada debe de intimidarnos y de manera legítima y honesta actuamos en beneficio de la sociedad y de acuerdo a su mejor interés, señaló. Al fungir como orador oficial del 43 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, sostuvo que las decisiones pueden generar dificultad, pero deben de ser tomadas con mano dura. Los gobernantes, dijo, tienen la oportunidad en este momento de cumplir con el deber de servir a la sociedad sin incurrir ni permitir la omisión, corrupción e indolencia. Aseguró que se debe de tomar como ejemplo al general Lázaro Cárdenas del Río en el quehacer público y político. Silvano Aureoles hizo este mensaje luego de los disturbios generados en las últimas horas, tanto en la Universidad Michoacana como en la Secretaría de Educación Pública. Yasmin Ferreira, Respuesta.